La plaza Beres Polón ha sido en las últimas horas uno de los puntos de recogida de material para enviar a los afectados por la dana en la Comunidad Valenciana. Aflora la solidaridad de los leoneses en el este y en otros puntos de la capital, también de la provincia, para recoger sobre todo comida no perecedera, agua, pañales, mantas, material de higiene o de limpieza o comida para mascotas, productos que están donando los ciudadanos de forma particular y que también se están organizando en los municipios y juntas vecinales de la provincia a través de la Diputación de León, que ha habilitado para ello ya una nave en el polígono de Villafedre. Buenas tardes, ¿qué tal? La conexión solidaria entre León y Valencia se está haciendo también a través de efectivos hombres y mujeres de cuerpos como la UME o los bomberos que han sido desplazados a localidades valencianas como Paiporta o Aldaya. Enseguida vamos a hablar con ellos. Y todo en un día en el que en la provincia también los vecinos de la comarca de Bavia han visto como 12 años después, por fin, ven la mejora de su conexión con Asturias. Hoy se ha inaugurado en el Alto de la Farrapona una carretera que va a servir para atraer más visitantes e impulsar la economía de esta zona. Y la manifestación por el futuro de León prevista para este próximo domingo, 10 de noviembre, se aplaza sin fecha. Los sindicatos han decidido no realizarla este domingo como estaba convocada. Reconocen que no es el momento y piden a las administraciones que centren sus esfuerzos y sus recursos en la Comunidad Valenciana para dar una verdadera solución a los afectados en estos momentos de incertidumbre. Y temas más amables. Regresa al Festival Abierto de Música de Órgano de León. FAMOL vuelve en el que va a ser su cuarta edición. Desde el 8 de noviembre al 23 de mayo en distintos escenarios de la capital como el Auditorio Ángel Barja o el Auditorio Ciudad de León se van a reunir propuestas tan variadas como la música experimental, la clásica, el jazz, el soul, el rock o una batalla de Hammonds. Músicos también como Alejandro Vargas o Ariel Roth. Y el entreno deportivo ha sido un fin de semana intenso con empate de la cultural en Amorevieta y una valiosa victoria de la de Mar en la complicada cancha del Cangas. El cuadro de Dani Gordo protagonizó un choque muy igualado con tanteos bajos y con una última parada de saíd que fue clave para el 21-22 final. Ahora toca coger aire antes de visitar el próximo martes al Barcelona y a enfrontar las dos citas europeas que restan en la fase de grupos. Y en cuanto al tiempo para mañana martes esperamos cielos nubosos que van a dejar precipitaciones sobre todo en la montaña donde pueden ser más frecuentes, probables también brumas y bancos de niebla en zonas de montaña, las temperaturas en ligero ascenso en las mínimas que no van a bajar de los 8 grados y las máximas alcanzarán los 21. Los vientos del sur y suroeste van a ir disminuyendo. Contenúan la intensa labor en la comunidad valenciana. Continúan las lluvias en la ciudad de Mar. También en el levante del país mientras las zonas afectadas por la dana siguen con esas labores de recuperación. De momento no han aparecido víctimas en el centro comercial de Bonaire, en Aldaya, donde se temía que hubiera muchos desaparecidos. Se sigue trabajando en la recuperación de las comunicaciones y de la limpieza y también en el desescombro de las localidades. Mientras se pide ayuda y medidas para afrontar este duro proceso de recuperación. Todo el país se sigue volcando para enviar ayuda y medios para estas labores. La ayuda leonesa está llegando a Valencia también desde hace unos días con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, el Servicio de Medio Ambiente de la Junta, las briefs de Tabullo o los Bomberos de León. En Aldaya, una de las localidades afectadas donde continúan achicando agua del parking del centro comercial Bonaire y de otras viviendas, están seis bomberos leoneses. En directo nos escucha ya Tomás García, cabo del Cuerpo de Bombero de León. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. ¿Cuál es la colaboración que estáis prestando ahora mismo y dónde? Bueno, nosotros ahora mismo estamos desplazados en Aldaya y nosotros nos regimos por lo que manda el Centro de Emergencias de Castilla y de León, que es el que está coordinando con un puesto de mando avanzado a todos los efectivos desplazados de Castilla y León aquí en Aldaya. ¿Cómo está siendo ese trabajo de coordinación con el resto de servicios de emergencias que estáis en la zona? Perdona, no te he recibido. Te decía que ¿cómo es esa labor de coordinación con el resto de servicios de emergencias que estáis en la zona? Bueno, pues vamos a ver. A nosotros, como ya te decía, el Centro de Emergencias de Castilla y León le han asignado el sector 1, que es Aldaya, y otros servicios de España, pues en Paiporte, en Alacuas, en Torren, o sea, muchos sitios. Estamos repartidos y a cada, digamos, comunidad autónoma le asignan un sector, una población, digamos, porque los que están afectados son 11 poblaciones, entonces, claro, hay que estar muy repartidos. Tomás, ¿qué situaciones estáis encontrando ahora mismo de los vecinos casi una semana después? Bueno, pues mira, los vecinos encantadores. Vienen por la calle y te abrazan sin mediar palabra, o sea, sin mediar conversación ni nada, y te abrazan, te dan las gracias, te besan. Hoy mismo por la mañana una señora se puso a llorar dándome un abrazo. O sea, están súper agradecidos, encantados. No saben cómo ahora hacer, pero nos traen cafés cada cinco minutos, bocadillos. Es espectacular. Tomás, me parece que vosotros una de vuestras labores es achicar agua en algunos garajes particulares de viviendas. Sigue sin haber esa lista de desaparecidos. De momento creo que no habéis encontrado víctimas, pero ¿qué esperáis de esa labor? Mira, pues nosotros ya, como te digo, nos incorporamos el sábado aquí al operativo. Llegamos a sobre las doce y media, una menos cuarto de la mañana, con lo cual ya no pudimos realizar trabajos de achique de agua ni más trabajos. Y al día siguiente el puesto de mando ya nos asignó el achicar agua. Tomás, ¿podemos ver ahí en Aldaya, en esa calle en la que tú te encuentras, qué es la labor y el escenario que hay ahora mismo? Sí, nosotros, como ya, no sé si lo veréis en las imágenes, tenemos, desplazamos dos vehículos, una forestal pesada y un vehículo de intervención de salvamento, que me parece que se ve al fondo, con equipo acuático, neoprenos, radiadores, bombas de achique. Y los tenemos pues emplazados, eso, lo vamos emplazando en varias calles, según nos van demandando los vecinos, porque claro, no damos abasto. Ahora mismo estamos, que es lo que os quiero enseñar, estamos accediendo a un garaje que casi de capacidad, son, tiene mucha capacidad, de metros cuadrados y metros cubiertos. Entonces, no sé si lo podéis ir viendo por las imágenes. Ahí está la marca donde ha llegado el agua. Estoy en la rampa de bajada del garaje, o sea, todavía no hemos accedido a la base del garaje. Y no sé si ahí podéis ir viendo, a ver si cojo un foco y os lo puedo enseñar. A ver, no sé si podéis, las imágenes con el móvil en la mano, si podéis ver, fíjate. Lo vemos, Tomás. Sí te pedimos que no bajes más en este momento. Imagino que no te habías enfrentado a una situación parecida nunca, de esta dimensión. No, yo, mira, yo no sé si me quedan dos años para jubilarme. Ya llevo 34 años de experiencia como bombero y es la primera situación que me encuentro así. La primera. Pues Tomás García, Cabo del Cuerpo de Bomberos de León, gracias por atendernos en directo. Te dejamos que sigáis con vuestro importante trabajo cuando más se necesita. Un abrazo fuerte para todos los bomberos de León, la ayuda leonesa y también para todos los valencianos. Venga, gracias. Y esta gente necesita mucho apoyo y mucho ánimo, ¿vale? Gracias, Tomás. Bueno, para canalizar esa ingente cantidad de ayuda de los ciudadanos para el pueblo valenciano que sale desde esta provincia, la Diputación de León ha habilitado ya la nave del CPIS como almacén para guardar todos los alimentos y productos obtenidos en las diferentes recogidas organizadas en la provincia. También será un punto de recogida más de 9 a 2 de la tarde mientras van llegando todas esas aportaciones de los ayuntamientos. Está previsto que este próximo viernes 8 se haga un primer envío. Esta medida se ha establecido dentro del marco de colaboración coordinado por la Federación Española de Municipios y Provincias para que sean las diputaciones las encargadas de recibir las donaciones recogidas por los municipios de menos de 20.000 habitantes. Estas imágenes que ven es ese centro de la Diputación donde se va a recoger la ayuda, donde se ha comenzado. Ayuda que los ciudadanos se han concentrado, por ejemplo, este fin de semana en la plaza de Lespolón. Lespolón fue uno de los puntos donde se ha ido recogiendo todo tipo de ayuda, desde alimentos, productos de higiene y agua mineral, hasta palas, mantas o ropa. Es la respuesta ciudadana ante esta catástrofe. Además, la Junta ha dispuesto también una ayuda inicial de un millón de euros para la compra de alimentos y recursos de primera necesidad. También el Ayuntamiento de León ha proporcionado 200.000 euros. Y otros, como el de Valencia, de Don Juan, La Bañeza, Según, Villadangos o Valdefresno, han organizado también diferentes recogidas y recaudaciones económicas. Y a dejar comida y les hemos preguntado a ver si podíamos echar una mano. Empezando a venir la gente ahora, esto se va a quedar aquí muy pequeño. Traje pañales, porque como tengo niños pequeños, ropa de niños, cazadoras. Al final cualquier ayuda es poca y bueno, con poco que podamos aportar. Que lo han perdido todo. Entonces, bueno, estamos mandando lo que podamos y a ver, la verdad que está habiendo buena respuesta de la gente. Esta mañana ha salido también un convoy del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en León, formado por 36 voluntarios y varios vehículos que van a colaborar en esas labores de limpieza y desescombro en las localidades más afectadas. En un principio se dirigirán al puesto de mando, ubicado en el centro coordinador de emergencias que ha instalado la Junta en Aldaya. El consejero de Medio Ambiente ha hecho hincapié en la autosuficiencia de este destacamento para no añadir caos. Porque tenemos que ser autosuficientes, no podemos llevar más caos al caos. Entonces, ese centro es autosuficiente, nos procuramos la atención a nuestro personal, que tiene que también comer, dormir, descansar, tener asistencia médica. Y por tanto, ese dispositivo está, repito, coordinado en Aldaya a través de ese centro de coordinación de emergencias y un puesto de mando avanzado. Todas las miradas están puestas en lo que ocurre en la comunidad valenciana. Los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras Uso y CGT en la provincia, han decidido aplazar la manifestación por el futuro de León, que se iba a celebrar el próximo domingo, día de noviembre. Consideran que no es el momento para hacerla y piden a las administraciones que centren sus esfuerzos y sus recursos en Valencia para dar una verdadera solución a los afectados. Book Design León, te avanza la noticia del día. Toda España debe estar centrada en lo importante, en que la población de la comunidad valenciana sienta una respuesta de ayuda y solidaridad. También la provincia de León y por eso los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, CGT y Uso, han decidido aplazar la manifestación por el futuro de la provincia, que se iba a celebrar el 10 de noviembre. Ese calendario se va a modificar, se va a modificar de una manera clara. En breve comentaremos cuáles van a ser las siguientes actuaciones. Seguiremos reuniéndonos con aquellos compañeros y aquellas entidades que en cierta medida teníamos un calendario y todo el mundo ha entendido plenamente y perfectamente cuál es la situación real que en este momento se vive. Una situación que debe centrar los esfuerzos de todas las administraciones en movilizar los recursos que sean necesarios a fin de dar solución al pueblo valenciano en estos momentos de incertidumbre. Con políticas, dicen los sindicatos, que huyan de bulos y que tengan altura de miras. Es solo a través de unas políticas con altura de miras, unas políticas totalmente estructuradas y coordinadas que realmente aseguren ayudas públicas que serán capaces de corregir buena parte de lo que puedan ser irresponsabilidades o negligencias que se hayan podido producir en esta catástrofe climatológica. La manifestación por el futuro de León se volverá a convocar tan pronto se normalice la situación en las comunidades afectadas. Una marcha que exigirá al Gobierno central y a la Junta un esfuerzo para compensar todo lo perdido en las últimas décadas en la región leonesa. Hace muchos años que Bavia debía mejorar sus comunicaciones con Asturias. En 2012 elaborábamos un reportaje en una de las zonas peor comunicadas, el alto de la Farrapona, para denunciar el abandono que sentía la comarca. Hasta allí llegaba un camino de tierra por la vertiente leonesa para conectar con la vía asfaltada de la vertiente asturiana. Doce años después, aquellas reclamaciones se ven satisfechas. Bavia cuenta por fin desde hoy con una carretera para conectarse con la comarca asturiana de Somiedo, una infraestructura que va a servir para atraer más visitantes e impulsar la economía de la zona. Así se ha dicho en la inauguración esta mañana. Andrés Berlanga. La carretera que conecta la zona de Bavia con Asturias a través del alto de la Farrapona y Torres Tío ya está concluida tras una inversión de 1,6 millones de euros. Una actuación compleja tanto administrativamente como técnicamente por las complicaciones para vencer las condiciones orográficas que busca generar y facilitar la actividad turística en la comarca. Esto se va a complementar con otras nuevas construcciones fruto del convenio reciente entre la Junta y la Diputación con una inversión total de 20 millones de euros y que traerá una ruta circular en Río Lago o la rehabilitación del Mirador de las Palomas. Todo con el fin de unir territorios, dice el consejero de Medio Ambiente, y mantener vivos los pueblos. Los beneficios desde el punto de vista de las infraestructuras y de los espacios naturales pues van a ponerse mano índice para que haya una imbricación y que eso surja de ahí una mayor actividad económico-social para nuestra provincia, que es lo que buscamos. Buscamos que Bavia y Luna tenga más actividad económica, más presencia, más visitantes y por tanto que demos vida a nuestra provincia y concretamente a estas comarcas. Y con el comienzo del mes de noviembre llegan las nuevas bonificaciones para los usuarios de la P66, la autovía que une León y Asturias y la única alternativa a la Nacional 630. Si se realizan tres recorridos completos mensuales por esta autovía, el primero de ellos tendrá un descuento del 15%, el segundo un 30% y a partir del tercero ese descuento va a subir hasta el 60%. Aunque para beneficiarse de esta bonificación es necesario pagar con un sistema dinámico o de telepeaje. Para que se hagan una idea, por ejemplo, un usuario que realice seis viajes al mes entre Oviedo y León con un vehículo ligero debería de pagar sin descuentos 90 euros en peajes. Con estas nuevas bonificaciones tendrá que pagar poco más de 47, un descuento de 43 euros. Este día nos deja más asuntos que repasamos a continuación en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza a los breves. La Junta abona un nuevo anticipo de la PAC con ayudas a la ganadería y desarrollo rural de 90 millones de euros. Son ayudas asociadas al ganado vacuno, ovino y caprino y las de desarrollo rural para zonas con limitaciones. En el primer caso, en León hay casi 1.800 beneficiarios que se repartirán casi 8 millones de euros. En el segundo caso habrá 1.700 beneficiarios que recibirán 3 millones y medio de euros. INCIBE ha tenido que rescatar a una pyme a la que modificaron los datos bancarios para que las nóminas de los trabajadores se abonaran en otras cuentas. El Departamento de Recursos Humanos contactó con el 017 y explicó que dos empleados no habían recibido la última nómina a pesar de que sí se había gestionado el pago. INCIBE actuó en cuanto recibió el aviso e informó a la empresa de cómo actuar ante el ataque recibido. El precio de la vivienda subió un 4,5% en la comunidad en el último año. En la provincia de León la subida es menor del 3,4% para un precio medio de 1.319 euros el metro cuadrado. La subida con respecto al mes anterior es de menos del 2%. Los municipios de la provincia donde más ha subido, según el informe del portal inmobiliario Fotocasa, son Ponferrada, Valverde de la Virgen y León Capital. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. Una pausa y enseguida el deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la Avenida de la Facultad, en José Aguado, en Fernández Ladreda, en Santos Ovejero y en el Paseo de Papalaguinda. El Ademar ha recuperado las buenas sensaciones en una victoria nada sencilla en Cangas. Siempre son una batalla los partidos en Gatañal y el cuadro de Dani Gordo sufrió cuando su rival dio la vuelta al marcador en la segunda parte y se puso con dos goles de ventaja. La entrada de Rodrigo y la última parada de Saíd fueron claves para sumar dos puntos que dejan al equipo de Dani Gordo quinto en la tabla con un partido menos. El Ademar ha recuperado el camino de los triunfos en Liga en un partido nada sencillo en Cangas. Siempre es una batalla la visita a Ogatañal y con protagonismo para defensas y portería, el partido fue discurriendo con tanteos muy bajos. Parecía mandar en el encuentro la escuadra de Dani Gordo, pero tras el paso por vestuarios, Cangas dio la vuelta al electrónico y puso las alarmas en el banquillo leonés al lograr una ventaja a favor de dos tantos. La salida de Rodrigo Pérez y la última parada de nuevo de Saíd permitieron traer los puntos a León 21-22. Y bueno, al final, pues oye, en los últimos minutos puede caer de uno o de otro, pero esta vez ha caído de nuestro. Y sobre todo como se ha ganado estas victorias, parece que no, pero parece que va del noble estas victorias. Ahora la Liga para hasta la visita al Barcelona el próximo día 12. El Ademar es quinto en Liga. Y seguimos con balonmano y el meritorio empate que ha logrado en Lanzarote el caja rural Clema. Las leonesas han demostrado así su mejoría en una semana cargada porque antes de la cita en Arrecife dieron una buena imagen en la eliminatoria de Copa de la Reina Andel Rocasa de superior categoría. El cuadro de Gran Canaria tuvo que ponerse el trabajo para doblegar a las de Leo Álvarez, que nunca permitieron ventajas holgadas. Al final, la victoria voló al archipiélago con el tanteo 23-30. En Liga, el caja rural es décimo en la tabla. Con una victoria, un empate y dos derrotas. En la próxima jornada reciben en el Palacio Alcolista, el Carvallano. Y la cultural solo pudo arañar un punto de Amorivieta gracias al gol de cabeza al final de Rodri. El cuadro de Raúl Llona tiene siete puntos de ventaja sobre el segundo en una semana de doble cita con el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Ante el Llanera, en Pola de Siero, el protagonista fue el jugador del filial, Ian Martínez, autor de los dos goles en la segunda parte tras una mala primera mitad. Tanto en Asturias como ayer en Amorivieta ha sido determinante la actuación bajo palos de Miguel Bañuz, que ha mantenido a flote a su equipo en los primeros momentos. Y en este bajón, en ataque, que ha tenido la cultural en estas últimas dos citas de Copa y Liga. El leonés Rodri también se mostró satisfecho del punto traído de Amorivieta en un partido en el que fue mejor su rival. El partido, como ya te he dicho, para mí es muy especial porque al final lo considero como mi equipo. Y bueno, al final es una seña de identidad que tenemos, de dejarnos todo hasta el final, de luchar todos juntos hasta el final. Y se está viendo reflejado en estos partidos que estamos consiguiendo puntos en esos minutos. Levidrio, te avanza el tiempo. Mañana martes va a ser un día en lo meteorológico marcado por las lluvias que se esperan en zonas de montaña, donde pueden ser bastante frecuentes. Habrá también probables brumas y bancos de niebla en zonas altas. Las temperaturas, el ligero ascenso en las mínimas, por encima de los 8 grados, las máximas van a experimentar pocos cambios, se van a mantener en torno a los 21 y los vientos del sur y suroeste van a disminuir a variables flojos. El pasado puente de Todos los Santos atrajo a miles de turistas a la provincia, en concreto también al Bierzo. El Castillo de los Templarios fue uno de los lugares con mayor afluencia. Allí les preguntamos sobre qué piensan de una fortaleza medieval de estas características. Sorprendidos, haciéndose fotografías, selfies, llegan de todos los lugares del mundo para conocer una fortaleza única. Yo creo que cuenta un poco de la historia de la ciudad, de la historia de los templarios, de la historia medieval, entonces se me hace muy padre, muy bien. En realidad está muy bien restaurado, es lo que nos parece. Sí, 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 es sorprendente, es muy grande, muy bonito, la verdad que merece la pena visitarlo. Está muy bien, es grande. Y me han gustado también los pequeñitos, los escincastillos que tienen dentro, que te hacen ver cómo son de grandes después. Y es que para muchos, solo verlo antes de entrar impone... Único, único, muy bonito, muy antiguo, y ahora a ver qué tal por dentro. Por dentro también turistas, todas sus esquinas y torres, y asegurando que hace siglos se hacían mejor las edificaciones que ahora. Lo bien hecho que está, de piedra todo, parece impresionante, que antiguamente trabajen como trabajaban ahora. Sí, 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 que pensamos que ahora trabajamos de aquella manera y resulta que antiguamente la gente no se da cuenta de lo que hay. Es sin duda el Castillo de Ponferrada la principal referencia turística de este municipio en pleno Camino de Santiago. Y nos vamos a despedir con una propuesta musical, la del Festival Abierto de Música de Órgano de León Famol, que va a regresar en su cuarta edición, será a finales de este año, los primeros meses también de 2025. Una propuesta que incluye 12 conciertos que se repartirán desde este 8 de noviembre al 23 de mayo en distintos escenarios de la ciudad, como el Auditorio Ángel Barja, el Albeitar o el Auditorio Ciudad de León. En esta edición, Famol quiere darle protagonismo al órgano en todas sus vertientes con propuestas tan variadas como la música experimental, la clásica, el jazz, el soul, el rock o una batalla de Hammonds. Un festival en el que los protagonistas serán músicos como Alejandro Vargas, Llorens Barceló, Luca Frasca o Ariel Roth, que despedirán el festival el 23 de mayo. También será protagonista el órgano de la Iglesia de Santa Marina, La Real, que cumple 275 años. Tenemos un ciclo del 275 aniversario de la construcción del órgano de la parroquia de Santa Marina, que es una joya de las que tenemos en León, es un órgano bárroco impresionante. El festival ya ha hecho en otras ocasiones, hemos hecho bastantes actuaciones allí, siempre en esta onda que tenemos, en esta línea de abordar la música clásica del órgano, desde una perspectiva como la que puede hacer el FIOCIL, que volverá a hacer, esperemos, y si no intentando aportar un punto de vista sobre esa música clásica distinto. Así nos vamos, ya saben, continúa la información en Castilla y León Televisión, regresa aquí a partir de las 9 con Roberto Muñez y con la última hora de esa solidaridad que está mostrando la provincia de León con Valencia. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!